En un país sin ley, un hombre tiene que defenderse solo Me gusta tu rancho, te lo compro ¿Qué pasa papá? Nos vamos del rancho Extorsión Tengo por mi lana, putitas En otros tiempos, los narcos y las putas siempre han existido ¿Cuáles eran los principios? ¿Te acuerdas? Ni mujeres ni niños Cada día de la cosa se pone peor ¡Papá! ¡Pilónimo! ¡Abuelo! Amor a la tierra Esta es mi tierra y la voy a defender Yo no soy un inaco ni narco Soy un hombre de negocios ¡Lárguense! ¡Lárguense! Violencia No somos unas bestias Mejor váyase don Jerónimo Es usted un gran hombre Oh 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 Gracias por ver el video.